Música 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 Hola amigos, somos Alfuñón y esto es el Avalancha Tour Aquí en Río Bamba, Ecuador Vamos ya camino al soundcheck Así que estamos bien expectativos de esta noche Avalancha Tour Música 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 Todo es al revés Ya no sé qué hacer No puedo respirar Pierdo el palpitar Lejos de un lugar Hoy me encuentro Prefiero no sentir Que sentíme sin ti Música 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 Música